La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, entre ellas el conductor de una furgoneta que viajaba con una escolta de 10 vehículos y cargada con 1.500 kilos de hachís y que huyó perseguida por la policía desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, hasta Lebrijas, Sevilla, donde fue interceptada. La operación se inició en Sanlúcar cuando los agentes detectaron a una serie de personas presuntamente relacionadas con los grupos dedicados a la distribución de hachís. Ante las sospechas de que este grupo preparaba la salida de un cargamento desde una guardería, lugar donde se esconde la droga que llega desde Marruecos, los agentes establecieron durante varios días un dispositivo de vigilancia. Tras una persecución policial de más de media hora y poco antes de llegar al Cuervo, Sevilla, el vehículo perseguido se salió de la calzada a gran velocidad y sufrió una fuerte colisión. El conductor resultó ileso y fue detenido en ese mismo instante. En el interior de la furgoneta fueron hallados 1.500 kilos de hachís. El dispositivo policial permitió la detención de otras tres personas más que participaron en las labores de contravigilancia y escolta del vehículo de carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!